bueno para hacer el examen lo primero que tenéis que hacer un dominio nuevo meten hosting y le da ya hosting y por aquí tenéis cuentas emails dominio sitio web archivo hace data avanzado otro sitio web instalador automático vale yo ya tengo dos vale podéis crear todos los que queráis todos los que queráis unos cuantos no sé cuánto pero podéis crearlo vale le da ya hay aquí wordpress y nada y le pone y pues vamos a ver voy a poner vuestro nombre adrián le va a poner uno de la letra del primer apellido otra letra del segundo apellido vale nombre de usuario ya le pone que ustedes queráis lo que vendréis que manda al final en la dirección vale yo miro la dirección y si está todo bien administrado contraseña correo título del sitio examen de wordpress y lema del sitio este es mi examen bueno como yo voy a hacerlo de la academia voy a poner el texto de la academia que lo tengo pero la mejor del mundo entero no por eso es lo primero que pasa que va a tardar un poquito vale así que instalar la configuración y que me dice me dice que para mí al menos que sólo puedo tener dos instalar dice que la instalación de que una de esas ya alcanza la más normal pues nada borró este cosa que tienen lo gratis vale y paga por tiene yo que sé sin base de datos y puede instalar lo que quiera todas maneras triparon un dominio tengo para escalar cinco aplicaciones y me dan 12 tampoco es una cosa que tú digas ala ala vale vamos a ver cómo es esto voy a pausar el vídeo de nuevo tiene a media hora aquí bueno ya la ha borrado y ahora supongo que me dejará vale vamos a poner aquí los servicios examen wordpress español nombre de usuario contraseña título del sitio lo que hace de la academia vale si inventa y un texto mejor si no puedo copiar de aquí pero vamos lo veo a la hora inventa y ponen un texto en condiciones las cuatro páginas pero inventa el texto mucho mejor vale por nada hay un error instalando por nada esto es por pasar en el examen así que cuidadito bueno error mientras se creaba la base de datos lo que tiene es no pagar vale nada voy a parar el vídeo a ver si ahora me deja ahora por fin ahora pone el pedido de instalación se envió de efectivamente ahora se tira un ratazo hasta que me da de alta vale ya me he pasado el vídeo ya sabéis lo que ya hace ahora en el siguiente vídeo entraremos y empezaremos vale no